Bueno, este es el resultado de cómo ha quedado un dibujo hecho a lápiz después de este proceso, ¿vale? Como se puede ver, es un mismo dibujo, pero bueno, no le he puesto el fondo y en otro como si fuera un manga. Bien, y para hacer esto, ¿qué es lo primero que necesitamos? Pues un dibujo a lápiz. Uy, perdón, este no es. En serio, soy el peor youtuber de la historia. Esto ni enfoca ni nada. Pero bueno, este sería un dibujo hecho a lápiz. No está ni repasado a tinta, ¿eh? Me han faltado hasta los pies. Pues, ¿cómo conseguimos pasar esto a esto? Pues muy sencillo. Lo primero que haremos es una foto con el móvil o escanear el dibujo. Hasta aquí todos llegamos. Hoy en día ya casi nadie tiene escáner, pero bueno, un móvil seguro que tienes. Le disparas una foto y te diré cómo queda ahora. Ah, por cierto, que se me olvidaba. Este es el primer método de dos que voy a explicar. Uno en este vídeo y el siguiente en otro vídeo que publicaré. Es incluso más sencillo que este, porque este tiene más trabajo. Pero también queda finísimo. Lo primero que haremos es crear un nuevo proyecto en OpenTool, donde importaremos el dibujo que estaba a lápiz. Una vez que lo tenemos ya importado, intentamos acomodarlo un poquito a la imagen. Y con la tecla Control más espacio, podemos hacer una rotación de la mesa de dibujo. Yo voy a colocar el dibujo en vertical. Con la tecla espacio más el botón izquierdo del ratón, podemos movernos por la pantalla. Aquí lo que vamos a crear es una nueva capa de animación. Lo que pasa que, bueno, va a ser un dibujo estático, no vamos a animar nada. Bajaremos la opacidad de la capa de lápiz, del dibujo a lápiz, para poder calcarlo. Muy importante. ¿Ves este icono de aquí, el que tiene el cuadrado, redondo y triángulo? Muy bien, pues esto va a ser nuestro mejor amigo. Si pulsamos este botón, veremos que aquí donde pone forma, nos aparecerán varias opciones. Pues tenemos que elegir arco. Y todo el proceso lo vamos a hacer con el ratón, nada de tabletas. Como hemos dicho, bajamos la opacidad. Y empezamos el proceso. Con esta herramienta, básicamente, seleccionamos el inicio y el fin de la raya y podemos modificarle la corvatura. Así, con un poco de paciencia, podemos hacer un cleanup del dibujo completamente sin tableta. Aunque veas que el estilo de la línea queda como una especie de paint con estos cuadraditos, no te preocupes, una vez que acabemos el proceso, le pondremos un efecto para darle un desenfoque que difumina la línea. ¡Gracias! Como habrás visto, además le añado un poco de detalles, ¿no? Una vez que hacemos, por ejemplo, la mano, pues intento detallarlo un poco más. Al final, este proceso, la gracia que tiene es que hacemos lo que es el borrador con el lápiz y poco a poco vamos dándole detalles. Que esto lo puedes hacer directamente en el primer paso. Si tú ya detallas el dibujo, simplemente tendrás que hacer el cleanup. ¡Gracias! una vez que hemos acabado con todo el proceso de clean up ya tenemos el dibujo pasado a limpio ahora lo que voy a hacer es ocultar directamente dejar la opacidad a cero de la capa anterior, la del dibujo donde le hemos hecho la foto y solo vemos ahora el dibujo que tenemos a limpio ¿qué vamos a hacer ahora? muy importante vamos a hacer una marcación de sombras con esto cuando rellenemos los colores con el bote de pintura tendremos ya marcadas las sombras ¿cómo se hace esto? creamos un nuevo estilo le voy a poner por ejemplo el color rojo muy importante debemos pulsar la pestaña opciones dentro del color que hemos creado y marcar esta casilla que pone pintar esto es muy importante porque una vez que le demos al bote de pintura nos va a pintar también este color ahora veréis que quiero decir con esto voy a generar tres nuevos estilos rojo, azul y verde porque así puedo hacer tres tipos de sombras distintas otra cosa que también debemos hacer que cuando vayamos a dibujar con las líneas de sombra hay que marcar la opción por debajo que quiere decir que si yo pinto encima del negro el negro de la línea me pintará por debajo me pintará por debajo y me pintará por debajo me pintará por debajo así будет ya 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 tendríamos el dibujo pasado a limpio y con las sombras marcadas con los tres tonos de color. Ahora nos tocaría escoger una imagen donde sacar los colores o crear una paleta desde cero. Yo lo que voy a hacer es buscar en Google un frame donde aparezca directamente el personaje y coger el color de ahí. Vale, hemos escogido esta imagen. Ahora creamos un nuevo estilo de color y en cada uno de ellos debemos elegir con la herramienta del gotero cada color de la imagen. Perfecto, ahora que tenemos la paleta podemos empezar a pintar con el bote de pintura. Si os acordáis antes hemos dicho de que había que marcar la opción de pintar el color automáticamente. ¿Por qué? Pues porque ahora cuando le das con el bote de pintura la línea roja desaparece. Se queda pintada automáticamente del mismo color. aumenta la okera. Perfecto, ahora habríamos acabado ya con el dibujo que ya estaría limpio y con el color correspondiente. Ahora yo me he pasado el proyecto a Taoma, que es un programa adicional a OpenToonz, también gratuito, donde aquí ya tengo un efecto guardado que me pasó un gran animador que se llama fBurning, y una vez que cargas la imagen en nodos como en Toon Boom le añades este efecto y hace una especie de degradado como en los años 90 cuando se dibujaba directamente a papel. Después ya con un poquito de Photoshop o algún programa gratuito como Krita le pones un fondo que te guste, y ya tienes la ilustración hecha sin tableta digital. Por cierto, si no te quieres perder el próximo método que enseñaré, que es mucho más rápido que este, ni más fácil ni más difícil, simplemente diferente y un poco más rápido. No olvides suscribirte para no perdértelo. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!